Campamento Coyolote es un lugar de diversión. Campamento Coyolote está lleno de acción. Campamento Coyolote. ¡Au! Hola a todos, bienvenidos a Campamento Coyolote. ¡Au, au, au! Soy Carissa, la consejera de campamento, y estoy muy contenta de que hayan podido acompañarnos. Esta noche, la operación Gallo Lope continúa. Va a ser muy interesante ver cómo resulta todo esto. ¡Coyolote! ¡Au! Así que, ¿cuál es la gran emergencia? Tenemos el plan perfecto para atrapar al Gallo Lope. Otra vez con eso. Sí, ya hemos escuchado esto varias veces. Ten fe, chicas. Vamos a ser los ganadores cuando atrapeamos a ese Gallo Lope. Sin comentarios. En verdad, creo que el plan de Max es bueno. Tal vez va a funcionar. Bueno, lo vamos a escuchar. Muy bien, pues nosotros reunimos tantas cosas como pudimos hacer una buena trampa. Si el Gallo Lope se acerca a los botes de basura detrás de la cafetería, tenemos una buena oportunidad para atraparlo. Así es como vamos a conquistar al Gallo Lope. Ya lo captaste. No creo que va a ser tan fácil. Cuenten conmigo. Supongo que también conmigo. Le entro al juego. Pues si todos están participando, supongo que yo también le entro. ¿Entraron todos al juego? Bueno, vamos a hacer esto. La operación Gallo Lope está en marcha. Nos vemos en la tarde justo después de la fogata de conexión. Yo voy a traer mi walkie talkie. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí? No subas la voz. Perdón. Muchachos, no hagan ruido. Estas son las águilas voladoras a raptores rugentes. Cambio. Repito, águilas voladoras a raptores rugentes. ¿Me escuchan? Cambio. Estos son los raptores rugentes a águila voladora. Te escuchamos. Cambio. ¿Escucharon eso, chicos? Águila voladora. Repito, águila voladora. Cambio. Estas son águilas voladoras. Cambio. Acabamos de oír algo justo al lado oeste de la cafetería. ¿Vieron algo? Cambio. ¿Estás seguro que no era el viento? Cambio. Águila voladora a raptores rugentes. ¿Hay alguien de su equipo moviéndose por los arbustos? Cambio. ¿Ustedes también la pudieron oír? Sí. Brandon, creo que acaba de pasar por la cafetería. ¿Y ahora qué hacemos? Manténgan la calma. Está oscuro como boca de lobo. Estamos solos acá afuera. Y hay un gallo Lope vagando alrededor. ¿Y ustedes se mantenga en calma? Tengo miedo. Yo también. Se me hace que ya lo atraparon. ¿Yo no voy a ser el que vaya a revisar? Creo que sí lo atrapamos. ¿Por qué no van a ver para estar bien seguros? No, yo no voy a ir a revisar. ¿Me podía quitar a alguien esa cosa de encima? ¡Oh, no! ¡Ese gallo Lope suena como Clarisa! ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está sucediendo aquí? Esperábamos que ibas a ser el gallo Lope. ¿Estamos en algún problema? ¿Qué creen ustedes? ¿Estás bien? Además de un desagradable chichón y mi cabeza, sí, creo que estoy bien. ¡Gallo Lope! ¡Aú! Hasta aquí llegó la operación gallo Lope. Los campistas estuvieron enfocados en su misión de vencer al gallo Lope. Tanto que la pobre consejera Clarisa tuvo que tomar un descanso después del susto que le dieron. Debido a que los campistas dejaron sus cabañas después de que se apagaron las luces y atraparon a la consejera Clarisa en su lo que sea que haya sido esa cosa, perdieron sus privilegios del campamento. Eso es lo que sucede cuando uno pone su confianza en las personas equivocadas, incluso en las cosas equivocadas. Cuando nosotros escogemos poner nuestra fe en Dios, nunca vamos a terminar siendo desilusionados. Es solamente a través de confiar en Dios que vamos a ser capaces de edificar nuestra fe. Dios puede hacer un montón con solo un poquito de fe. Podemos confiar en que Dios mueva cualquier montaña que esté en nuestro camino. Él es el vencedor supremo. A través de nuestra fe en Él, nosotros vamos a ser victoriosos en toda situación. Es debido a la gracia de Dios que podemos tener fe en Él y llegar a ser esos vencedores que Él creó en nosotros. Recordemos, Dios nunca nos va a conducir a los problemas. De hecho, cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él promete ayudarnos, estar con nosotros y cuidar de nosotros también. Tener fe en Dios significa seguir adelante y obedecer aunque nosotros no entendamos. Bueno, esto es todo por este episodio. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!